Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la clorosis, que muchas personas se confunden clorosis con variegado. Variegado es una planta que ya nace de esa forma porque tiene varias irrigaciones y bueno, se produce una mutación en las moléculas donde producen esos colores amarillos, rojos, anaranjados. En esta ocasión es muy diferente porque es producida por varios factores, principalmente el hierro. En estos ejemplos quería mostrarles que la planta que está a la izquierda tiene problemas de clorosis. ¿Por qué? Porque esta planta cuando la injerté era de color verde y fue tomándose color amarillento, así que es por las razones que ya habíamos nombrado y estamos nombrando en el video. Y esta que está a la derecha es clorótica, en este caso, si no variegada, que se produce a partir de la semilla. Cuando empezamos a heridar una planta varias veces, se produce como una infección en las moléculas y produce estas características, cloróticos, color naranja, rojos, así. Así que bueno, acá en este estamos viendo que va tomando su coloración, como decíamos, el amarillento al lima, hasta que quedan totalmente amarillos como este. También podemos confundirnos con el problema de clorosis cuando tiene sobreexposición al sol, ¿sí? En este caso fue salvado antes, así que ven esa mancha amarillenta, bueno, es porque se quema, ¿sí? A veces se quema totalmente, se achicharran, pero bueno, lo bueno que tiene de lo que se quema al sol, se recupera pronto, ¿sí? Bueno, espero que les sirva estos ejemplos, así que vamos a continuar con el video. También esta reacción clorótica, color amarillenta que se ve en el pigmento, es por sobreexposición al sol, ¿sí? Y la única solución es ponerlos a media sombra. La clorosis es el color amarillento que presenta en el tejido foliar por la falta de clorofila. La causa que produce esto es por drenaje insuficiente, por raíces compactadas, raíces dañadas, alcalidad, que sería el pH alto, y deficiencias nutricionales de la planta. La deficiencia nutricional es cuando el suelo no tiene nutrientes, o porque el pH está muy alto y la planta no absorbe los nutrientes. Recuerden que cuando está muy alcalino, la planta queda como en reposo y no absorbe los alimentos necesarios para su desarrollo. Otra razón que causa este problema, esta reacción clorótica, es porque las raíces están dañadas o pocas desarrolladas. De esta manera, la planta no puede tomar los nutrientes necesarios y produce la clorosis. El nutriente que suele faltar cuando se manifiesta en esta reacción clorótica es el hierro, el manganeso y el zinc en la planta. Las plantas necesitan el hierro para producir la clorofila, es el que da el color verde, y también producen los alimentos para poder crecer. Manejan el metabolismo y la respiración de la planta. La única manera de absorber este nutriente, la planta, es teniendo un pH, un suelo, con un pH número 5 o 6,5. Si tenemos, que sería lo ideal, si tenemos un pH número 7 sería neutro, y tenemos más arriba de 7 sería muy alcalino, donde la planta entra en reposo y no absorbe ninguna clase de alimentos. Otro que nos deja absorber el hierro es el calcio y el fósforo, pero estos en grandes cantidades. Otro problema es, si la planta carece de potasio, reduce la disponibilidad de hierro. ¿Cuáles son los síntomas de la clorosis? Varia por varios factores. Alquilidad del suelo. Cuanto más alto tenemos el pH, más clorótico va a ser la planta. Cuanto más tiempo dura esta clorosis, más grave va a ser el tema. La planta se va tomando de color amarillento a un color rima. Cuanto más amarillo, como esta, más grave es el tema. Y acá lo que está pasando es que se atrofia, no florece, no da fruto, así que tenemos una planta enferma. ¿Cómo hacer para que este problema no aparezca? Bueno, ya sabemos que teniendo un sustrato compacto, teniendo raíces dañadas, raíces pocas desarrolladas, y un sustrato con pocos nutrientes, lo que debemos hacer es un cambio de sustrato para que sea más aliado, ricos nutrientes, para que la planta pueda tomar esos nutrientes y que no aparezcan estos problemas que estamos viendo. También lo que vamos a hacer es incorporar esos nutrientes saludables en agua, y bueno, pero eso estamos tapando por el momento el problema, y el tiempo va a aparecer nuevamente. Así que siempre hay que hacer de la mejor manera. Primero es medir el pH, ya saben cómo medir el pH, bueno, se le echa agua, se le pone una bandejita abajo de la maceta, se echa agua y todo lo que cae dentro de la maceta, esa agua se mide, ¿sí? Y ahí sacamos si el pH es alto o bajo, y bueno, de esa manera vamos a poder ver qué método tenemos que tomar para mejorar la planta. Así que bueno, si les gustó el video, ya saben, suscríbete, ponedle like, así que bueno, nos estamos viendo. Chau.